Boca acaba de empatar 1 a 1 con Barracas Central en la bombonera y como vieron en la miniatura del video es un papelón. Es un papelón porque en la previa un partido contra Barracas en tu cancha son 3 puntos asegurados. Barracas Central aparte no es el del primer semestre que se metió en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Venían los últimos puestos y venías de ganar la Banfield el otro día que yo me sentí raro cuando grabé la reacción porque ganaste 3 a 0 y digo bueno la verdad es que yo colectivamente no lo vi bien a Boca y alguno va a decir eh sos un exigente por demás y no la realidad es que no. Uno piensa por lo menos cuando va a hablar de Boca sin importar en este caso el contexto porque estás jugando con Barracas que lo vas a someter que lo vas a pasar por arriba y que por ahí podés estar errático en la definición pero es un partido que tenés que ganar y Boca no lo ganó empató y no solo eso sino que en el final cuando Boca tendría que haberlo pero llenado de centros y de oportunidades Barracas Central fue el que tuvo más chances de ganar el partido porque en los 6 minutos que adicionó el árbitro tuvo muchas chances Barracas por eso llama la atención que Boca haya empatado este partido tuvo un primer tiempo en el que me parece que no salieron las cosas que realmente fue parejo y bueno encima te comés un gol de entrada que es un error fatal de Belmonte muchos seguramente van a hablar de Chiquito Romero yo hace rato que les digo que para mi Chiquito Romero no debería ser el arquero de Boca pero en este caso no siento que se haya comido el gol ni mucho menos puede haber reaccionado tarde, puede haber hecho algo más, eso lo discutimos ahora no es el primer responsable, el responsable es Belmonte que pierde la pelota dos veces en la mitad de la cancha y yo le estoy empezando a perder un poquito la paciencia a Belmonte y los hinchas en la cancha lo demostraron porque también le estaban perdiendo un poco la paciencia recién llega, insisto, no hay que ser tan terminante con las cosas porque los refuerzos recién están teniendo sus primeros partidos y no por tener 3-4 partidos malos significa que van a ser malos refuerzos de cara al futuro ahora, por Belmonte pusiste 3 palos y medio el pibe tiene que demostrar un poquito más y tiene que demostrar por qué en Lanús fue capitán porque algunos por ahí si ven que un jugador arranca flojo cuando llega un equipo y después mete 5-6 pases correctos uno ya empieza a decir bueno está jugando bien no, me parece que Belmonte le falta bastante y fue responsable en el primer gol que le hacen a Boca y pierde una pelota que no puede perder en la mitad de la cancha después el 1-1, obviamente en el 1-1 participan Merentiel y Blanco porque Miguel Merentiel y Lautaro Blanco jugaron solos hoy prácticamente Merentiel mucho más, pero ya vamos a hablar de ellos dos y un gol exquisito del que dicen que es el nuevo Orsini para mí no, para mí Milton Jiménez tiene muchas más virtudes que Orsini que ahora está préstamo en unión obviamente no será el mejor técnicamente, es un 9 recontra de área pero para mí va a meter muchos más goles que los que metió Orsini y también te da otras cosas hoy recuperó un montón de pelotas en el segundo tiempo y me parece que el segundo tiempo fue mucho mejor más allá de que el gol haya sido en el primero y no había tenido tanta participación pero en el segundo recuperó muchas pelotas aguantó y bueno, le faltó convertir el segundo por supuesto, insisto no es el mejor técnicamente y no le pidas a Milton Jiménez que se saque dos tipos de encima ahora, su partido me gustó y me parece que es mucho más que Orsini porque vieron como son las redes que ya el nuevo Orsini tiene la misma cara que Orsini será parecido físicamente por la cara pero me parece que desde el juego no bueno, en el segundo tiempo ya que con el partido 1-1 Boca no pudo meter ningún gol arrancó muy bien a mí Martínez hizo un cambio que me llamó la atención y es haberlo puesto a Brian Aguirre por Dilolo para que me dé el pase de central y quedar con una especie de 4-2-4 con Ceballos, Aguirre, Jiménez y Merentiel arriba y el 4-2-4 la verdad a mí no me gusta y siento que necesitas más jugadores en la mitad de la cancha para crear juego pero Martínez la vio bien porque estuvo 20-25 minutos Boca en los que estuvo mejor mejoraba no sé si el juego era recontra fluido y eso te hacía generar chances pero Aguirre y Blanco por un costado y después Ceballos y Advincula porque el otro estaban generando mucho peligro le tiraban centros al área Merentiel también muy encendido me acuerdo por ejemplo una jugada de Aguirre que estuvo muy cerca de ese gol que fue un enganche para adentro con Blanco pasando y rematando el arco pero Boca no pudo convertir después de a poquito se fue diluyendo cuando se cayó el equipo Martínez optó por poner a Saladei que había sido una buena alternativa en los últimos partidos se había entrado muy bien el otro día convirtió con Banfield pero no terminó de volver a encontrarse Boca si bien tuvo alguna chance más y después ya se diluyó el equipo la gente se empezó a impacientar cantaron el movete ya no hice movete sobre el final pero ya si bien alguna jugada aislada pudo tener Boca ya Barracas empezó a estar más tranquilo en el partido y yo voy a eso uno entiende y yo lo marco siempre porque es importante que el técnico necesita tiempo de laburo con los nuevos refuerzos que los refuerzos tienen que saber dónde queda el comedor sin tener que preguntarle a un compañero antes de empezar a exigirle buenos rendimientos todos los partidos ahora vos no necesitas mucho contexto para jugar un partido con Barracas Central aunque hoy hubiese jugado el equipo B de Boca supongamos o sea está bien que no están los de los Juegos Olímpicos pero digo Boca con Javi García en el arco con Dilolo de Central que bueno jugó pero a ver ustedes me entienden jugando con un equipo B si no hubiesen estado los titulares titulares Boca lo tendría que haber ganado igual porque es Barracas Central el otro equipo está jugando de local encima un partido en el que Boca ganando se acercaba muchísimo al pelotón de arriba porque encima todos jugaron para vos empató Huracán empató Racing empató Unión empató River bueno que jugaron todos entre sí era para ganar hoy y para acercarte al pelotón de arriba para seguir sumando puntos en la tabla anual por eso digo que no hay que analizar el contexto cuando es un partido contra Barracas con cómo venía Barracas que está incluso abajo Independiente y San Lorenzo que son un desastre imagínense bueno ya esto es reiterativo cuando yo digo que Merentiel es un fenómeno pero yo lo que le veo a Merentiel y lo vengo diciendo siempre es que es otro jugador es otro futbolista es completísimo y miren que no es el mejor técnicamente pero el tipo se las rebusca para generar y para participar en prácticamente todas las situaciones de gol de Boca se saca tipos de encima en cara Merentiel tendría que multiplicarse que un Merentiel haga las jugadas y tire el centro y que el otro defina porque realmente si hoy hubiese habido dos Merentiels en cancha Boca seguramente hubiese ganado el partido es lo que le faltó a Merentiel definir las jugadas el que el propio generaba obviamente tuvo participación en el primer gol como les dije antes pero el uruguayo está realmente en un nivel extraordinario y el otro que tuvo mucha participación en el partido fue Lautaro Blanco que siempre por izquierda es una amenaza para el rival que siempre hace la misma jugada de salir por afuera y siempre la hace bien porque uno dice bueno cuando por ejemplo un extremo lo empiezan a adivinar porque siempre hace la misma es complicado bueno hay jugadores que siempre hacen la misma como por ejemplo Messi en muchas de sus jugadas en las que terminan en gol obviamente no estoy comparando a Blanco con Messi y siempre las hace bien bueno Lautaro Blanco siempre desborda por afuera y siempre hace bien las jugadas y hoy por supuesto mete la asistencia en el primer gol para que Milton Jiménez meta el gol de Taco y Lautaro Blanco ya lleva 8 asistencias en apenas 8 meses con Boca les tiro un dato por ejemplo Frank Fabra el colombiano lo máximo que llegó a hacer de asistencias en un año con Boca fue 7 en 2022 Blanco ya tiene 8 en 8 meses para que vean la diferencia y lo buen lateral que es Lautaro Blanco que sin dudas hoy el mejor lateral del fútbol argentino por lejos me parece y ya habría que ver si puede ser el de Sudamérica pero hoy Blanco y Merentiel otra vez los mejores de Boca cuando está Cavani se le suma Cavani y siempre los buenos rendimientos en Boca se repiten después en la dupla central Dilolo no Dilolo Medel no Dilolo Figal a mi Figal no me gustó siento que todavía está volviendo de su lesión y a mi lo que me pasa con Dilolo es que puede llegar a tener un partido bueno puede llegar a tener un partido malo pero para mi no es central para Boca para mi tendría que buscar una salida e irse préstamo a fogearse a otro lado y después ver si puede ser central pero un central de Boca tiene que tener mucha más presencia y me parece que Dilolo no la tiene y el problema de que haya jugado Dilolo no es que justamente el técnico haya puesto Dilolo el problema es que no está Marcos Rojo que Marcos Rojo yo dije que tenía que ponerse la meta de jugar 15 o 20 partidos seguidos o jugar 15 de 17 o jugar 20 de 22 pero estar presente y no lo puede estar hoy ni siquiera estuvo entre los convocados Marcos Rojo y había llegado a tres partidos yo dije por ahí arranca la racha en la que va a jugar siempre Rojo y no otra vez no puede estar y es fundamental que Rojo esté porque con los centrales que tiene hoy Boca sin contar a Anselmino que todavía no pudo volver a jugar es el mejor que tiene y cuando no está Rojo se nota la defensa de Boca empeora muchísimo porque más allá de que le pongas a Medel a Figal o a Dilolo al lado Rojo ya te mejora un poco todo todo ya la salida incluso te diría del equipo pero hoy otra vez no pudo estar y prefiero que no esté un par de semanas para poder ponerse al 100% y prepararse para rendir muchos partidos consecutivos que tenerlo dos partidos el siguiente no que tenerlo tres que el siguiente no no tenerlo uno tenerlo dos no me parece que no va y sobre todo cuando es el capitán y tiene esa responsabilidad si no se déle la cinta definitivamente a Romero y qué sé yo no 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 tiene que estar más presente el capitán de Boca el Changuito Ceballos me parece que la idea de jugar atrás del doble nueve es buena porque Changuito Ceballos tiene muy buena técnica es un excelente jugador se puede sacar gente de encima ahora no sé si es el momento porque recién está volviendo de la lesión yo entiendo la idea de Martínez porque él no juega con extremos porque si no tiene que poner un 4-2-4 como hizo en el arranque del segundo tiempo ahora la mejor versión de Ceballos hoy que no fue un buen partido se vio cuando arrancó por la derecha en el segundo tiempo que ahí le salieron algunas jugadas pero bueno el partido de Ceballos no me gustó y todavía se lo ve falto de ritmo no estoy siendo terminante ni mucho menos yo creo que Ceballos ilusiona a la gente de Boca y está muy bien que así sea ojalá pueda recuperarse y darle el 100% a este equipo después Aguirre me parece que entró muy bien yo ya dije en el principio que Aguirre cuando le den minutos cuando le den confianza puede ser un jugador muy importante para Boca porque es distinto porque se puede sacar tipos de encima muy fácilmente y Boca más allá de Ceballos no tiene jugadores así y Boca cierra una jornada triste porque tendría que haberle ganado a Barracas Central yo cuando hablo de papelón es porque no necesitas contexto para ganarle a un equipo tan débil como el Barracas de Orfila que puede tener algún buen momento que hoy tuvo buenos jugadores y todo pero no deja de ser Barracas y vos no dejas de ser Boca Juniors más allá de que tengas refuerzos recién bajados del avión o que no hayas tenido tanto tiempo de trabajo la mala noticia también que salió hoy a la mañana es que X Fernández ejecutó su clausula rescisión ya vamos a estar más hablando más en profundidad mañana pero a Boca prácticamente le quedarán 15 millones de dólares limpios me parece que está bien dentro de todo que la clausula se haya ejecutado la de 20 y no la de 15 que ahí si se ejecutaba la de 15 a Boca le quedaba menos pero termina siendo un domingo triste encima ahora te quedan varias horas hasta irte a dormir y mañana arrancar de nuevo la semana una pena que Boca haya perdido dos puntos otra vez esta vez contra Barracas en la Bombonera así que nada muchachos espero que les haya gustado síganme en Instagram en Youtube en TikTok y también en Facebook y nos vemos en el próximo video